Música Bienvenidos queridos hermanos y hermanas a otro programa más de Escrituras y Reflexiones En el programa de hoy leeremos el libro de Mosía, el capítulo 28, el versículo 3 En este punto había sucedido un milagro Tanto los hijos del rey Mosía como el hijo de Alma, llamado también Alma, habían sufrido un tremendo cambio debido a que habían visto un ángel Se habían dedicado a tratar de destruir la iglesia, pero gracias a las oraciones del padre de Alma y del mismo pueblo Un ángel se les apareció hablándoles con voz de trompeta, con voz de trueno De tal manera de que se dieron cuenta de lo que habían hecho y cambiaron Incluso Alma y hijo estuvo dos días inconsciente, sustentado por la oración y el ayuno de sus amigos, de su familia y del mismo pueblo Hasta que despertó después de haberse arrepentido de sus pecados y haber logrado un nuevo nacimiento Un nacimiento espiritual, transformándose como el mismo lo expresó, como una nueva criatura Pero antes quisiéramos que pensáramos en una pregunta que puede que no suene tan relacionada con todo lo que acabo de decir La pregunta es, ¿por qué debemos compartir el Evangelio de Jesucristo? Y la verdad es que es bastante obvio después de leer esta escritura Pues estaban deseosos de que la salvación fuese declarada a toda criatura Porque no podían soportar que alma humana alguna pereciera Si, aun el solo pensamiento de que alma alguna tuviera que padecer un tormento sin fin Los hacía estremecer y temblar El tener este cambio, el tener este nuevo nacimiento espiritual El llegar a ser nuevas criaturas, implica algo en particular Implica que no solamente cambiaron mis pensamientos, acciones y deseos Sino que mi deseo va direccionado a que muchas más personas puedan sentir lo mismo que yo sentí Que puedan vivir ese mismo cambio que yo estoy viviendo Entonces lo más lógico es compartir el Evangelio A medida que estoy logrando ese proceso de conversión Ese proceso lleno de fe en Cristo, de arrepentimiento De seguir el sendero de Cristo Voy a desear que más personas caminen conmigo en ese mismo sendero Porque sabemos hacia donde lleva Sabemos que es hacia la felicidad eterna Para todas las personas que caminen por él Deseamos que más personas se arrepientan de sus pecados Para que sientan la misma felicidad que yo ahora estoy sintiendo Podríamos decir que a medida que estoy recibiendo una conversión espiritual En esa nueva criatura Deseo que más personas sientan y reciban esa misma redención Por medio de la expiación de Cristo El élder Dallin H. Ox lo dijo en muy poquitas palabras La intensidad de nuestro deseo de compartir el Evangelio Es un gran indicador del grado de nuestra conversión O sea, a medida que más nos convertimos en nuestras nuevas criaturas O sea, a medida que más estamos con ese cambio en nuestro corazón Más deseamos que otros también lo tengan Compartiendo el Evangelio de Jesucristo Tanto con nuestro ejemplo, con nuestras palabras Y de cuanto medio podamos sustentar Entonces es una demostración No hacia los demás No hacia Jesucristo Sino es el resultado más obvio Si realmente nuestra conversión es real Vamos a desear compartir estas cosas Incluso el élder David Addernar lo dijo claramente No es para nada inusual que compartamos con los demás Algo que nos parece importante O que nos ha ayudado El mismo modelo es particularmente evidente En asuntos de gran importancia Y de consecuencia espiritual Las invitaciones que les extendemos de aprender Y poner a prueba nuestro mensaje Son fruto de los efectos positivos Que el Evangelio de Jesucristo Ha tenido en nuestra vida A veces podemos parecer torpes, abruptos O aún implacables en nuestros intentos Nuestro deseo sencillo es compartir con ustedes Las verdades que son de máximo valor para nosotros ¿No les ha pasado a veces que han leído un libro Que les gustó tanto Que empiezan a recomendarlo a diestra y siniestra Que vieron una película que los inspiró Que les gustó, los emocionó tanto Que desean que más personas lo vean ¿No es algo aún más superior Con el Evangelio de Jesucristo Cuando ha tocado su corazón Y ha ejercido ese cambio tan increíble en su vida? Es lo más lógico No es para nada inusual Que deseamos compartir algo que nos ha ayudado tanto Que nos ha influido de tal manera Que sabemos que nos lleva hacia la felicidad eterna Entonces el compartir el Evangelio Se vuelve en una necesidad para nosotros Porque buscamos que más personas Sientan ese amor de Jesucristo Sabemos y entendemos y tenemos un testimonio de la realidad de eso Que Cristo realmente padeció de ese dolor indecible Por cada uno de nosotros Y muchos aún no lo saben Que ese dolor que padeció No fue solamente para mí Sino para cada uno de todas las personas Incluso de aquellos que lo ignoran completamente Pero nuestro trabajo es que dejen de hacerlo De que sepan De que hay un Dios Que los ama con todo su corazón De tal manera Que dio a su Hijo amado Jesucristo Para que no tuvieran que perecer Eternamente Para que pudieran Tener una oportunidad De llegar al final del camino A la felicidad eterna Compartamos estas cosas Pero saben que queridos hermanos Antes de eso Cambiemos Trabajemos en nuestra conversión Y entonces usted sentirá Que lo más lógico Es compartir aquello Que le está brindando Y que le puede brindar Esa tremenda felicidad Ese fue otro programa más De escrituras y reflexiones No olvide darle like Si no lo ha hecho Y suscribirse Y como he repetido tantas veces hoy De compartir este mensaje Para que más personas Puedan comprender El Evangelio de Jesucristo